En Aguascalientes-Morena, el movimiento de regeneración nacional llevó a cabo el registro de sus candidatos para contener a las alcaldías del estado. Arturo Avila, quien será el candidato a la alcaldía de Aguascalientes, señaló que es el momento de Aguascalientes, de contrastar dos visiones distintas de gobierno, de superar y dejar atrás la corrupción y la falta de respeto por la justicia social. También dijo que la cuarta transformación llegará a Aguascalientes, por lo que hizo un llamado a que todos se sumen al compromiso de elevar al máximo la política y hacer una contienda de calidad. Expresó que es momento de sumar, no momento de excluir.